¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy vamos a ver otro episodio de una serie documental británica orientada hacia diversos descubrimientos científicos de distintas disciplinas, muy distintas de hecho. Hemos visto un episodio de esta serie, Hacia el Mañana, que ustedes seguramente lo recordarán porque el episodio terminaba con todo un experimento rarísimo con un camaleón. Bueno, es esa misma serie, solo que este episodio está en blanco y negro. Y también van a ver que los distintos segmentos abarcan muy diferentes disciplinas. Es decir, desde una particular sirena para meter en las autobombas y en las ambulancias, con la que empieza, creo, esta edición, hasta un sistema supuestamente revolucionario para realizar la diálisis que implica el uso de carbón vegetal, cosa que yo no había escuchado nunca en mi vida, como tantas otras. Por eso lo lindo que son los documentales científicos como estos, sobre todo cuando están bien hechos, además, y uno se entera de cosas que, bueno, nunca supo que existían y que, en realidad, tal vez hoy ya no existan tampoco, ¿no? Pero, en todo caso, en algún momento fueron parte del mundo. Ahí va, entonces, esta edición de Hacia el Mañana. ¡Gracias! 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 Llegar lo más rápido posible a la escena de un incendio siempre ha presentado problemas. Pero el tránsito de hoy es tan ruidoso y congestionado que una automomba necesita una alarma especialmente penetrante. Esta es la unidad móvil de la brigada de incendios dirigiéndose hacia una emergencia. No hay nada de la sirena acostumbrada que aparta a todo el mundo y, sin embargo, los automovilistas en el camino saben que se acerca inmediatamente. El mini-Hailer, una sirena electrónica, arroja el sonido hacia adelante. El sonido se proyecta por este parlante rectangular. Una sirena de doble tono tiene la misma frecuencia de onda que un motor diésel. Pero el tono de este mini-Hailer es dos veces más alto y puede ser escuchado por un conductor de camión en su cabina. Hay muy poca pérdida de sonido hacia los costados y atrás de manera que también disminuye el ruido. Para la gente que no está directamente adelante, la molestia es momentánea. Pero si uno está en posición para oír esta sirena, se hace oír. Si los experimentos tienen éxito, el mini-Hailer será usado por quienes libran una batalla contra el tiempo en su afán de salvar vidas. Este es un campo de juego experimental. Por debajo de la superficie hay capas de arena y gránulos sintéticos, además del suelo, claro está. El experimento se lleva a cabo para evitar que se congelen las canchas una vez que se ha derretido la nieve y se tengan que cancelar los partidos. El Centro de Control de Tierras y Aguas de Cambridge prepara el suelo, agrega una red de cañerías y lo cubre con varias capas. Primero gránulos, luego arena y abonos compuestos para poner finalmente el césped. La combinación apropiada para un buen drenaje. Un arado especial se usa para colocar tubos flexibles de plástico. Los tubos tienen pequeños agujeros a intervalos regulares. La tubería se coloca con el arado, por detrás del fío. Una cibera sostiene los gránulos sintéticos que son dirigidos hacia las salidas de la tubería. A medida que el arado se desplaza, la tubería es cubierta con gránulos que impiden que el suelo obstruya los agujeros en los tubos. Una vez que la tubería se coloca, solo unos minutos con el rodillo aplanador y nadie nota la diferencia. Parte de esta cancha ha sido equipada como experimento. Cuando llega el invierno, la nieve y el hielo se derriten y el agua se filtra. El aire caliente de los agujeros de la tubería se eleva a la superficie y el experimento es todo un éxito. Cuando digerimos nuestros alimentos, algunos de los productos químicos pueden envenenar el organismo si uno no se deshace de ellos. Hay órganos del cuerpo que evitan la acumulación de sustancias venenosas y los riñones son los dos más importantes. Si no cumplen con su tarea, esta debe ser efectuada por una máquina para mantener la sangre limpia y al paciente con vida. La máquina copia al riñón. Las sustancias venenosas disueltas en la sangre son atraídas hacia una membrana y a una solución que las anula limpiando la corriente sanguínea. Pero las máquinas riñones son caras y el paciente necesita estar en la máquina por 30 horas a la semana. Hay una sustancia que podría solucionar estos problemas, el carbón vegetal, pero con demasiada eficacia al punto que componentes vitales de la sangre son también removidos. Se necesitaba alguna forma de asegurarse que sólo podía quitar lo que debía quitarse. Y encontraron una forma en el centro Wolfson en la Universidad de Stathclyde. Una fase es rutina, lavar y esterilizar el carbón vegetal. La segunda etapa implica la formación de un polímero con varios productos químicos, una larga cadena de ellos. El polímero se presenta con una sustancia sólida que se separa del líquido y se vuelve color naranja. Este es el material que modifica el carbón vegetal para convertirlo en la sustancia requerida. Pero, ¿cómo cubrir el carbón vegetal con el polímero? Primero hay que disolverlo en un solvente. Y luego, simplemente mezclar la solución polímera con el carbón y el polímero forma una membrana sobre su superficie. El material resultante puede ser usado para la diálisis. La sangre impura se filtra a través del carbón y las impurezas son recogidas, permitiendo que los corpúsculos blancos y las plaquetas de la sangre sigan su camino. En comparación con una máquina de diálisis convencional, esta técnica no es sólo más simple, sino también más rápida. El carbón vegetal cubierto con polímero puede traer alivio a muchos pacientes cuyos riñones no funcionan adecuadamente. En el Reino Unido se producen más de 300.000 incendios por año. Y si a esa cifra no se agrega este siniestro, es que se trata sólo de una demostración de un nuevo material para proteger edificios contra incendios. Sólo una de estas chozas de madera ha recibido protección. Pronto, una casilla será sólo un esqueleto y la otra quedará prácticamente incolumne. ¿Cuál es la razón? Esto es FireCheck que se aplica como pintura pero es un plástico. Se pinta un panel especialmente preparado para rasquetear luego el FireCheck y probar su espesor y resistencia. Aunque se aplica como una pintura, ninguna pintura soportaría este tratamiento. Con una capa de fibra de vidrio como sándwich, FireCheck puede resistirlo. Una mezcla de resinas y productos químicos y plásticos en una base de agua es la receta para que el material pueda resistir cualquier ataque químico. Si se echa ácido sobre bloques de plástico que han sido uno tratado y el otro no, se ve que el primero no se ve afectado mientras que el segundo no resiste mucho. Truebas de laboratorio también han confirmado que FireCheck es apropiado para su uso en el exterior. En el material tratado establece una barrera de vapor contra el calor que lo convierte en el único sobreviviente del tratamiento. La barrera de vapor de FireCheck protegió la choza de madera. Nuestra dirección hacia el mañana PO Casilla 48 Londres SE1 Inglaterra Escríbanos si deseas saber algo más acerca de lo tratado en este programa. ¡Gracias! ¡Gracias!